Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. A veces las cosas parecen torcerse, pero hay que saber que eso forma simplemente parte del juego y que van a enderezarse. Pon todo de tu parte y confía. Con estas palabras, nuestro invitado en el programa nos invita a mirar siempre adelante, porque hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a descubrir que lo que se desea con el corazón no puede ser malo y lo haremos de la mano de Curro Cañete. Curro Cañete es un periodista que un día en 2010 logró tener el valor para cambiar su vida y apostar por ser feliz. Tiempo después le da un giro a su carrera para enfocarse en la escritura y así nació Una Nueva Felicidad, obra con la que consiguió cumplir su sueño de convertirse en escritor. Tuvo que esperar todavía tres años, todavía digo, tres años no es nada, a cosechar el éxito más rotundo con El Poder de Confiar en Ti, que se convirtió en un libro de crecimiento personal imprescindible con el que se ha convertido en uno de los grandes autores de la materia en España. Muy buenos días, Curro Cañete, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantadísima de partir hoy contigo. Soy Paloma Hornos y les invito a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Vamos a conocer su obra, su particular forma de entender la vida y a inspirarnos con sus vivencias, su trayectoria y sus enseñanzas. Así que sin más preámbulos, comenzamos con Curro Cañete. Una nueva felicidad fue el primer libro de Curro Cañete en el que volcó toda su experiencia de transformación, que con el tiempo se convertiría en el exitoso autor que hoy es gracias a obras como El Poder de Confiar en Ti y Ahora te toca ser feliz. Hoy nos presenta una edición revisada de aquella poderosa historia cargada de ilusión y de esperanza en la que Curro Cañete se muestra a corazón abierto. Curro, ¿cómo surgió la idea de revisar y reeditar Una Nueva Felicidad unos cuantos años después? ¿Qué fue precisamente tu primer título? Pues mira, era uno de mis sueños, por lo tanto es un sueño materializado, porque yo publiqué el libro con otro sello editorial y luego publiqué El Poder de Confiar en Ti con Planeta y yo tenía el deseo, ya sabes que los deseos, los sueños nacen dentro de nosotros, pero no sabemos muchas veces por qué. Y yo tenía el deseo de que Una Nueva Felicidad se uniera a la familia que yo estaba creando en Planeta y eso era muy difícil porque había un contrato, pero el universo o la vida una vez más se las arregló y entonces un día ya me escribieron y me dijeron, está todo solucionado, vamos a publicar el libro en Planeta, lo vamos a revisar y bueno, lo revisé, lo releí, escribí un prólogo nuevo y finalmente se ha unido a la familia que estamos creando en Planeta. Pues si te parece vamos a hacer un recorrido por tus obras, por esa familia, que no deja de ser un recorrido por tu propia carrera. En septiembre del 2020 nace su siguiente obra, la primera hemos dicho que es Una Nueva Felicidad, la segunda Ahora te toca ser feliz, el libro perfecto para todas aquellas personas que quieran dar un cambio a su vida, pero no sabe muy bien por dónde empezar. En él, Curro Cañete nos ofrece una serie de claves y consejos para afrontar la vida con más positividad. ¿Cómo surgió esta segunda obra? Ahora te toca ser feliz. Pues surgió del deseo de seguir haciendo mi propósito de vida, es decir, a mí mis libros me los inspira directamente la vida, yo solo tengo que centrarme, que cerrar los ojos y que permitir que la vida me utilice. Entonces, una vez que yo encontré mi propósito de vida, que es ayudar a los demás a ser más felices, a liberarse de sus miedos, a realizarse como seres humanos a través de la escritura, porque mi don más sagrado es la escritura, ahí es donde yo llego, donde otros no llegan. Y quiero usar eso a lo largo de toda mi vida, mi visión está escribir muchos, muchos libros, 30, 40 libros a lo largo de mi vida, que sean muy buenos y que ayuden muchísimo. Y esto fue como un paso más en mi deseo de que cada vez más seres humanos seamos felices y nos realicemos. Ahora te toca ser feliz, toda una declaración de intenciones, ¿por qué justo ahora? Pues porque ahora es una palabra muy importante, el otro día no sé quién me preguntó cuál fue el momento más feliz de mi vida y respondí ahora, y lo seguiré respondiendo, incluso cuando atraviese dificultades, porque quiero que mi mente tenga claro que el momento para ser feliz es ahora, que el momento más feliz es ahora, porque nunca hemos vivido este momento, y nunca lo vamos a vivir. Por lo tanto, con esa conciencia podemos lograr maximizar las posibilidades de este momento que estamos justo viviendo, que es esta entrevista. ¿Crees realmente que todo el mundo puede conseguir ser feliz o es una quimera? Sí, 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 sí que lo creo totalmente. Creo que con foco, con intención, con pasión, independientemente del lugar en el que te encuentres en este momento, puedes empezar a caminar en dirección a tu felicidad. Si estás muy alejado de ella, te costará un poquito más llegar allí, pero si tú persistes, es como si vas por dentro de un túnel negro y tú persistes, sigues caminando, sigues caminando, de vez en cuando bebes agua, de vez en cuando comes, pero luego sigues caminando, sigues caminando, sigues caminando, llegará un momento en que llegues a la luz. Seguro, cien por cien. Lo malo es que te vayas para atrás, que vayas para atrás en el túnel y cada vez estés más en la oscuridad, más atrapado, por lo que yo llamo el caos tenebroso. Si cada vez estás más atrapado e intentas escapar de ese caos tenebroso con adicciones, con cosas que te dan un momentito de luz, pero luego te empujan más para adentro, entonces no vas a salir y es posible que acaben bastante mal. Me gusta la metáfora del túnel, que es el camino que nos lleva a la felicidad. Quizá lo más complicado sea, una vez conseguida esa felicidad, cultivarla, mantenerla, seguir hacia la luz y no, como dices tú, regresar hacia atrás en el túnel. ¿Cuál dirías que es la clave para lograr mantener esa felicidad en el tiempo? Mantenerse muy consciente. Yo suelo decir que el principal trabajo que tenemos no es aquello por lo que nos pagan dinero. El principal trabajo que tenemos es mantenernos conscientes el máximo tiempo que podamos y eso es mantenerte presente, mantenerte en control de tus facultades mentales, mantenerte en las decisiones conscientes que tú haces. Entonces no podemos mantenernos conscientes todo el tiempo, pero sí podemos ir ganando a base del entrenamiento mental cada vez más capacidad de mantenernos conscientes. Y tú puedes descubrir cómo desarrollar esa capacidad si te haces un planning de la semana y luego te haces un planning consciente, un planning que te lleva a tus sueños y luego al final de la semana miras el papel y observas qué es lo que has cumplido, qué es lo que has hecho. Entonces, dependiendo de que te acerquen mucho a lo que tú querías hacer o que no te acerquen nada, es que tienes más integridad o tienes menos. Eres más capaz de mantenerte consciente o eres menos capaz. ¿Y qué pasa con todos aquellos que aparentemente ponen todo de su parte pero nunca lo consiguen? Yo no conozco esos casos. No conozco personas que realmente pongan todo de su parte y no lo consigan. No los conozco. Conozco gente que dice eso, pero lo que yo he visto en mi familia, en mis amigos, en mis clientes, en mis lectores, en mi observación de la realidad, es que quien pone todo de su parte lo consigue. En este momento tan loco que históricamente, a nivel de civilización, bueno, sabemos a lo que nos referimos, estamos viviendo, ¿cómo podemos hacer para llevarlo lo mejor posible, mantener ese foco que tanto nos dices y ser optimistas y sobre todo estar centrado en los objetivos? ¿Cuál sería la clave? Es mucho más difícil. Es mucho más difícil cuando te enfrentas a unas circunstancias adversas. Entonces, si para una persona esta pandemia que estamos viviendo es una circunstancia adversa, pues entonces es más difícil. Hay algunas personas, pocas, pero yo conozco algunas, para las que la pandemia no ha sido una circunstancia adversa, porque no han visto muy alterado su estilo de vida o porque ellos estaban fenomenal en casa y no tenían problemas, no les gustaba relacionarse con muchas personas o por los motivos que sean. Entonces, estas personas se han visto menos alteradas. Pero las personas a las que no ha supuesto la pandemia, no solo porque hay personas que han perdido familiares, hablo de gente que no se ha visto directamente dañada en lo que se refiere a su salud. Las personas que nos hemos visto en medio de circunstancias adversas, entre las que me incluyo, ahí es muchísimo más difícil mantener el foco. Es mucho más difícil mantener el foco cuando tú tienes un cáncer, es mucho más difícil mantener el foco cuando tienes una ruptura sentimental de alguien a quien estabas muy apegado o que tú creías que querías mucho. Es mucho más difícil mantener el foco cuando se muere un familiar. Es mucho más difícil mantener el foco en las circunstancias adversas, pero precisamente por eso es más importante. Más importante que ahí dediquemos más tiempo para conectar con nosotros mismos, para meditar, para hacer ejercicios, muchos de ellos que propongo en mi libro, para ir a misa a rezar, si es que tú crees en ese Dios, y si no, pues para ir a conectar con el universo. Pero es mucho más importante en esos tiempos que dediquemos tiempo al crecimiento personal, porque estamos mucho más débiles, estamos muchísimo más mareados. Entonces necesitamos realmente conseguir enfocarnos todo lo que podamos. La primera hora fue Una nueva felicidad, la última ha sido Ahora te toca ser feliz, y justo en el centro de ellas dos aparece el mayor de sus éxitos. Me refiero a literatura, solamente me refiero a éxitos en lo que a literatura se refiere. El poder de confiar en ti, publicada en 2019, en la que Curro Cañete invita al lector a cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos para cambiar lo que vemos. El poder de confiar en uno mismo. ¿Todo el mundo tiene ese superpoder? Sí, todo el mundo tiene ese superpoder. Hay que desarrollarlo. Hay que llegar a confiar en uno mismo. Entonces van a continuar los retos en la vida, pero todo es diferente. Tú te sientes capaz, te sientes merecedor, te sientes que puedes de verdad materializar los deseos que están dentro de tu corazón. Y eso te da mucha más fuerza, te da mucha más felicidad en el presente. Hay una frase que dice, magia es confiar en ti mismo. Si logras eso, puedes conseguir cualquier cosa. Esa frase está en el poder de confiar en ti, y estoy completamente convencido de que es así. Yo quería confiar en mí. Quería confiar. No confiaba, pero quería, decidí que quería confiar en mí. Y una vez que lo conseguí, fue cuando pude escribir ese libro. ¿Y qué podemos hacer cuando los que nos rodean nos han convencido de que no vales? De que no eres merecedor ni siquiera de tu propia confianza. ¿Qué podemos hacer en su sentido? Pero hay que entender que esas personas que no creían en las capacidades, es porque tenían a su vez esas limitaciones. Tampoco confiaban en sí mismos. Tampoco entendían cómo funciona la vida. Tampoco entendían cuál es el poder que tenemos los seres humanos dentro de nosotros. Entonces, ellos no tenían malas intenciones, pero estaban también presos del miedo. Una vez que tú entiendes esto, ya te liberas de todo resentimiento. A veces no hace falta ni siquiera que perdones. Y una vez que tú ya te has liberado de eso, y una vez que comprendes que esa es su historia, que es la historia de otros, pues tú ya puedes iniciar el camino hacia la confianza en ti mismo. O sea, que es una cuestión de autosabotaje. Sí, tú te puedes autosabotear mucho. Lo hacemos mucho. Desde la inconsciencia. Sí, sí que nos saboteamos. Sí que nos autosaboteamos. Y muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Muchas veces diciéndonos algo negativo a nosotros mismos, lo cual es una incongruencia. Porque si vamos a estar con nosotros mismos toda la vida, y si deberíamos de ser nuestro mejor amigo y amarnos, ¿cómo nos vamos a hablar mal? Yo no me hablo mal, ni siquiera cuando cometo errores. Trato de aprender para no cometerlo la próxima vez. Pero yo no me hablo mal. Antes sí me hablaba mal. Entonces a mí me gustaría que las personas que nos escuchen sean más conscientes de lo que se dicen a sí mismas. Y que no sean tan duros con ellas. Lo primero porque no tienen que compararse con otros. Si tú te comparas con otro, lo primero que no tienen ni idea, porque no sabes cuáles son las tormentas que está pasando el otro. Y ya que, bueno, muchísimos problemas mentales son silenciosos. La gente no lo sabe, pero el que los sufre sí que lo sabe. Entonces, bueno, pues ese sería otro de mis consejos, que no nos comparemos con los demás. Una de las frases que recoges en esta obra es todo lo de fuera es una proyección de lo que llevamos dentro. Cuéntanos, ¿eso cómo es? ¿Qué tiene que ver el fuera con el dentro? Claro, porque todo lo que creamos, lo que creamos, la vida que está alrededor de nosotros, parte de nuestro interior. Parte de cómo somos realmente en este momento. Entonces tú puedes ver que tu marido está enfadadísimo contigo, ¿no? O que tenéis una bronca monumental, ¿no? Tenéis una bronca, una pelea gigante y acabáis los dos muy tristes. Eso ha partido del interior de él y del interior de ti. Entonces no es que haya culpables. Es que emitimos esa energía primero, luego emitimos palabras, eso provoca algo en el exterior. Y como eso todo. Entonces, por eso si es una persona muy dulce, una persona que está muy en el amor, esa persona a lo mejor tendrá una o dos peleas a lo largo de su vida, pero será algo muy raro para ella. ¿Y es por qué? Porque desde el interior está despidiendo eso. El ejemplo que te he puesto es con el tema de la ira, pero podríamos llevarlo a cualquier otro. Si tú ves a alguien que está muy fuerte, muy fuerte, que entrena muchísimo, que entrena todos los días, además desde su interior, él tiene claro, tiene una creencia, tiene un sentimiento que para él entrenar es muy importante. Entonces está partiendo de su interior. Por lo tanto, cuando vemos algo fuera que no nos gusta, es bueno que nos preguntemos, ¿cómo estoy yo contribuyendo a crear esto? También haces un asomo, digamos, al componente psicosomático de muchas de las dolencias que padecemos. ¿Crees que las enfermedades podrían venir por el conflicto que existe entre lo que realmente hacemos y lo que queremos? Sí, porque nuestros deseos son muy importantes. Eso es lo primero que tiene que saber la gente. Los deseos indican cuál es tu camino de vida, cómo es, cómo tú vas a ayudar a otros y también cómo te puedes realizar. No son solo deseos superficiales, hay más profundidad detrás de los deseos de la que muchas veces somos conscientes. Entonces, si tú contravienes esos deseos, si tú estás en una relación amorosa, pero sabes que eso está acabado, sabes que peleáis todos los días, sabes que eso lo mejor sería terminarlo. Pero tú contravienes tus deseos un día, otro, un año, otro, 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 otro. Te estás dañando. Lo mismo con un trabajo, lo mismo con algo. Si tú no le das a tu alma lo que tu alma te está pidiendo, puedes empezar a verte en situaciones de ansiedad, en situaciones de estrés. Ese estrés y esa ansiedad, desde un punto de vista médico, se sabe que produce daños físicos, produce enfermedades. Y todo viene porque no escuchaste tu interior y no fuiste consecuente con lo que tú querías. Bien por miedo, bien por temor a verte sola, o bien porque no te creías capaz de conseguir lo que realmente querías. Algo que estamos educando a nuestros niños y jóvenes, porque este es un programa en el que principalmente gira en torno a la educación, es educar en la asertividad, en las habilidades sociales, en enseñarles a decir que no. ¿Proponerse ser feliz es un acto de egoísmo? Es un acto de generosidad. ¿Hondo? Porque el mayor don que podemos dar a los demás es nuestra propia felicidad. Es decir, si tú tienes madre o tienes hijo, ¿cuál es el mayor favor que te puede hacer? Tu madre. Por lo menos a mí, ver a mi madre feliz es lo que más me alegra. Y sé que para mi madre verme feliz es lo que más le ayuda. Y si tú tienes un marido que está feliz, pues te está ayudando muchísimo más que si tienes un marido que está cenizo, negativo, viéndolo todo mal. Entonces, desde ese punto de vista, la felicidad nos ayuda muchísimo. Rodearnos de personas que son felices es algo absolutamente maravilloso. Nos ayudan un montón a ser felices también nosotros. El poder de confiar en ti Ahora te toca ser feliz es tu segunda y tercera obra. ¿Qué hay en Ahora te toca ser feliz, que es la última obra, de El poder de confiar en ti? ¿Son dos conceptos que se mezclan, van unidos, son indivisibles? ¿Cómo enlazan uno con otro? Sí, es un poco una continuación. Es una continuación. Para empezar, en mis libros está mi vida. Soy un escritor que escribe su vida en sus libros. Entonces, ahí el lector puede ver cómo continúa mi evolución, cómo continúa mi aventura, cómo continúan mis retos, cómo continúan mis cozos y mis sombras. Entonces, todos mis libros y el nuevo que ya estoy escribiendo en Londres, que estoy terminando, también continúa con mi vida. Entonces, mi idea es que mi vida quede reflejada en mis libros de manera hasta que me vaya de este mundo, ¿no? Entonces, como una biografía por capítulos. Además, voy compartiendo, pues, teniendo en cuenta que mi propósito de vida es que vivamos con más amor y con más fe, ¿vale? Lo que trato es de seguir trabajando eso en cada libro, ese nexo común en cada libro. Pero cada vez encuentro nuevos recursos, nuevas anécdotas, nuevas historias, nuevas diversiones para ayudar al lector a que viva con más amor y con más fe. Porque cuando vivimos con más amor y con más fe somos felices, somos imparables y no hay nada ni nadie que se pueda interponer entre nosotros y nuestro destino. Currocañete tiene clarísimo cuál es su propósito de vida. ¿Qué le podrías decir a alguno de los oyentes que aún no sabe lo que quiere? ¿Qué puede hacer? En el nuevo libro dedico un capítulo entero a que encuentren su propósito de vida y podría haber dedicado un libro entero pero como siempre quiero ofrecer muchas cosas pues lo he puesto en un capítulo pero una de las cosas más importantes es que sepan qué es lo que aman es decir hay algo que amas por encima de cualquier otra cosa hay algo que para tu hermana no es tan importante pero para ti sí eso te da una pista de por dónde va tu propósito de vida es decir si tú lo que más amas en el mundo es el deporte el deporte es que es tu pasión pues por ahí va tu propósito de vida dentro de ese mundo va a haber muchos posibles trabajos muchas posibles cosas que tú puedas hacer es un trabajo un trabajo de investigación en ti mismo y también de investigación con las posibilidades que ofrece la sociedad que más teráis para hacer deporte que más teráis relacionados con el deporte o con la salud o con la nutrición o con hay un infinito de posibilidades a las que te puedes dedicar y si y de todas maneras si tú tienes un trabajo para las personas porque como a mí me gusta ayudar a todas las personas incluso a las que tienen un trabajo que no está relacionado con su propósito de vida pues no pasa nada puedes utilizar ese trabajo como una fuente de ingresos si es tu decisión y luego aparte dedicar tiempo para hacer tu propósito de vida como un hobby que no sabemos a dónde te va a llevar pero que tú sientas que estás ayudando a gente con tu propósito de vida incluso si no tienes retribución económica que puede ser también muy satisfactorio hay una frase en el poder de confiar en ti que me parece sorprendente cuando alguien sabe dónde va todos se apartan Curro ¿por qué algo tan aparentemente sencillo como es ser uno mismo nos resulta tan difícil de llevar a cabo? es muy complicado porque la sociedad no está estructurada para que seamos nosotros mismos entonces por un lado está el enemigo que es el miedo tenemos miedo a ser nosotros mismos estamos presos la sociedad está cambiando te puedo asegurar que eso se va a transformar se va a transformar y lo normal será ser uno mismo pero para eso tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros porque si tú tienes un amigo y ese amigo siente que su pasión es que te digo yo ser yigoló ser yigoló ¿no? y ahora en la sociedad tenemos una creencia de que eso es horroroso de que es algo malo o esa persona lo que quiere es ser drag queen pero en su familia ser drag queen es algo inmoral es algo que no le no y quieren que sea médico porque la sociedad ser médico está mucho mejor visto y es una profesión respetada pues entonces ahí entre el grupo de personas cuya llamada interna es ser drag queen habrá quienes sean valientes se enfrenten a eso y consigan ser drag queen y luego tendrán muchas dificultades porque la sociedad entera no está ahora mucho más con unos programas divertidísimos que están haciendo pero y otros no serán capaces de dar ese paso entonces pues irán mal viviendo sin poder seguir su destino el ejemplo que te he puesto es un ejemplo extremo para que la gente pueda entender pero a nivel más sutil hay una serie de limitaciones con las que la sociedad estamos tratando de avanzar y algunos la estamos consiguiendo derribar otros no cuando las hayamos derribado esas limitaciones en un 95% de los habitantes del mundo entonces habremos transformado el mundo y lo normal será ser nosotros mismos y cuando alguien diga pues yo lo que quiero es ser drag queen y otro diga médico pues pensaremos que es exactamente lo mismo que lo importante es hacer bien nuestro trabajo que los dos son iguales de merecedores y que es maravilloso y nos apoyaremos los unos a los otros y no habrá juicios los juicios las críticas nos hacen sentir miedo porque a nadie le gusta sentirse rechazado claro Ricky Rubio tuvo a Curro Cañete como autor de cabecera y su inspiración le resultó fundamental para que nuestra selección ganara el mundial de baloncesto ¿cómo definiría Curro Cañete su propia producción literaria por así decirlo? filosofía de vida orientación para la vida consejos para ser feliz ¿cómo describirías todo lo que nos cuentas en tu obra? es para mí difícil etiquetar etiquetar mis libros o definirlos pero si tuviera que hacerlo yo los definiría como herramientas poderosas para que podamos realizarnos como seres humanos y podamos hacer realidad nuestros sueños mientras somos felices en el camino Curro ¿cómo sienta eso de que le definan a uno como el autor más vendido en el ámbito de crecimiento personal en España? pues un orgullo muy grande porque el poder de confiar en ti estuvo eso creo que fue en 2020 o algo así estuvo 44 semanas seguidas entre los 10 libros más vendidos y el libro había salido con muy pocos ejemplares porque yo no era famoso cuando el libro se publicó por lo tanto es lo más parecido a un milagro que yo he experimentado un milagro que me ha hecho llenarme de amor de gratitud y del cual todavía no he despertado ni quiero despertar ni quieras ni quieras despertar efectivamente Curro ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido en todos estos años? la lección más valiosa que he aprendido que la fe es lo más importante la fe en el amplísimo sentido de la palabra ¿verdad? sí en el amplio sentido de la palabra cada uno puede interpretarla como quieras para mí es un sinónimo de fuerza de creencia en la vida de confiar en que todo sucede por una razón y que incluso cuando hay algo que no cuadra con lo que tú aparentemente querías te viene algo mejor después siempre y cuando tú mantengas tu foco siendo periodista ¿cuándo o cómo fue empezarte a interesar por el crecimiento personal? pues fue cuando yo estaba siempre me había interesado pero no no era muy consciente porque yo todas las entrevistas que le hacía a los muchísimos famosos a los que entrevistaba les preguntaba que cuáles eran sus miedos que cómo los superaban que no conseguían tener éxito que hacían ellos en los días malos o sea fue una labor de investigación a gente súper exitosa de la cual yo no era consciente que la estaba haciendo porque mi intención no estaba dedicarme después a eso pero cuando yo tuve que atravesar una serie de dificultades grandes en mi vida cuando yo tuve que atravesar el fantasma de mis miedos cuando yo me di cuenta que estaba mentalmente enfermo que quería sanarme cuando empecé a buscar soluciones y a mí la solución me llegó en el crecimiento personal y en la espiritualidad así fue como yo pude empezar a encontrarme a mí mismo y claro cuando se abrió la caja de Pandora pues yo me di cuenta de que yo estaba realmente muy interesado en esos temas porque me convertí en un estudiante hábito me convertí en el mejor alumno en el estudiante más ambicioso realmente no he conocido ninguno de mis clientes a ninguno que tuviera la avidez que yo tenía he visto a gente muy interesada en su proceso de crecimiento personal pero yo literalmente tenía muchísima hambre y además era alguien con mucha constancia y que era capaz de de hacer las cosas de apuntarme a una escuela de meditación de meditar tenía bastante disciplina y todo eso era por algo era por algo era porque en mi camino estaba estaba estaban estos libros que aún estaban por escribir has hecho referencia a esos momentos complicados a aquello que llamaban la noche oscura del alma curro desde tu experiencia cómo podemos prepararnos para el sufrimiento y la muerte porque son dos cosas de las que la vida está llena cómo nos podemos preparar pues cada vez tenemos que ir relativizando un poco más las cosas que nos pasan lo más difícil de relativizar es la muerte pero como he dicho antes he hablado de fe si tú tienes fe sabes que la muerte es una transición entonces realmente la prueba para saber si tienes fe o no es pensar en la muerte si tú ves la muerte como una transición y te lo crees de verdad entonces no tendría que producirnos miedo no tendría que producirnos miedo respecto al sufrimiento hay personas que pasan por tragedia en esta vida pero muchas personas sufren innecesariamente muchísimas veces el sufrimiento no lo creamos nosotros con nuestros propios pensamientos muchísimas veces hay muchísimas la gran parte del sufrimiento que tenemos en esta vida podríamos evitárnoslo luego hay situaciones muy complicadas muy complicadas que efectivamente a lo mejor si es Buda el que las pasa podría evitarse el sufrimiento pero nosotros que no estamos tan entrenados como él vamos a sufrir pero también hay que perderle el miedo al sufrimiento y nunca dejar de creer que ese sufrimiento es transitorio que vamos a una cosa mejor y aunque no lo entendamos saber que ese sufrimiento nos va a hacer más fuertes más resilientes y más capaces para vivir nuestra vida una vez que eso haya acabado caminos a los que acompañas como coach que también ejerces y de hecho en el momento que terminemos este programa tienes tu agenda repleta de sesiones cuál es el motivo de consulta mayoritario qué es lo que más nos preocupa o qué es lo que más les preocupa a los clientes de Currocañete que supongo que sean como cualquiera de nosotros que estamos aquí tú le has tomado el pulso a la realidad qué nos preocupa a cada uno le suele preocupar una cosa diferente pero luego hay un denominador común el denominador común tanto en hombres como en mujeres es la falta de amor a uno mismo es decir yo lo que más trabajo es el amor a uno mismo porque cuando empiezan a aprender a amarse cuando empiezan a ser sus mejores amigos entonces ahí empiezan a a creer en sí mismos y todo cambia cambia su energía y cosas mágicas empiezan a suceder por lo tanto yo animaría a la gente a que de verdad se amen a sí mismos se conviertan en sus mejores amigos y sean conscientes de cuando nos están amando no nos amamos ninguno de nosotros nos amamos al 100% pero podemos amarnos a un porcentaje bastante alto y eso ya es bastante pero no nos amamos cuando sufrimos porque porque no te llama la persona que te gusta no te amas cuando te maltratas con comida basura no te amas cuando estás todas las tardes de tu vida escuchando gritos en un programa de televisión y no te amas cuando estás caminando en dirección contraria a tus sueños si te amas cuando vas en tu camino cuando tú sabes que vas en tu camino internamente lo sabes para encontrar ese que es tu camino y hacer que todo lo bueno que hay en ese camino esperando por ti llegue ¿por dónde nos recomiendas que empecemos? por supuesto no me cabe la menor duda que ponernos en manos de un profesional como tú que nos oriente pero algo así el primer paso que nos enfocaría digamos a ese inicio en nuestro camino del desarrollo personal ¿cuál sería? ¿qué nos recomiendas que empecemos? yo sinceramente si hay alguien que esté bastante perdido en estos momentos le recomendaría que cogiera el poder de confiar en ti si no lo conoce porque ahí es donde yo resumo y cuento todo lo necesario y si me pides que te diga una de las cosas que vienen en el poder de confiar en ti por donde podrían comenzar es haciendo su lista de las cosas que aman que es un ejercicio una lista de lo que ellos aman de verdad sin juzgarse simplemente poniéndome un papel de las cosas que realmente disfrutan y le gusta hacer si hay una persona que está muy mal seguramente está muy alejada de las cosas que ama se va a dar cuenta y luego puede hacer otra lista de los miedos que tiene para hacerse consciente de cuáles son sus temores ¿vale? esto sería un paso y luego otra lista con los deseos que tiene es decir qué cosas le gustaría hacer realidad de aquí a cinco años esas tres listas le van a hacer tomar conciencia sobre muchas cosas así que podría ser un inicio ¿se puede ser feliz en una pandemia? dirías que estos momentos convulsos podrían ser el momento ideal para iniciar ese camino a ser feliz que comienza por esos ejercicios que nos acabas de plantear sí estos momentos convulsos es mucho más difícil ser feliz bueno ya estamos saliendo de la pandemia pero los momentos más duros de la pandemia era desde luego muchísimo más difícil ser feliz y todavía es mucho más difícil ser feliz porque es mucho más difícil ser feliz si tú tienes un negocio y no lo puedes abrir y ves que no tienes dinero y no sabes cómo es más difícil confiar en tu futuro pero sí que conozco gente que ha sido feliz durante la pandemia depende de 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 lo centrado que estés de de una serie de cosas pero sí que es un buen momento ha sido la pandemia una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia porque todo tiene una polaridad entonces yo desde luego no voy a ser quien defenda la pandemia ni decir que ha sido necesaria porque estas cosas buenas podríamos haberlas aprendido de otra manera pero como yo digo ya que tenemos sufrimiento vamos a sacarle la parte buena y una de las partes buenas es que sí que después vamos a ser más fuertes ha sido un entrenamiento en fortaleza ha sido un entrenamiento y una oportunidad para el autoconocimiento efectivamente muchísima gente ha iniciado un camino de crecimiento personal sin ni siquiera darse cuenta de que lo estaban iniciando encontrar la la parte buena pues prácticamente de todas las cosas es es la clave del pensamiento positivo ¿cómo nos ayuda el pensamiento positivo para para vivir cada día como no sé si como si fuera el único o el último pero sí como si fuera el único sí a mí para mí es muy importante planificar planificar mi día ya has visto lo planificado que estaba que estaba pulpalísimo a tu cita para mí es muy importante porque yo planifico mi día y así me enfoco en el presente es decir ahora mismo estoy contigo y es lo único que existe para mí en este mundo luego paso a otro bloque luego paso a otro bloque luego voy a CrossFit es otro bloque luego a lo mejor por la noche si veo a algún amigo es otro bloque entonces a mí planificar me ayuda a centrarme completa y absolutamente en el día y actividad a actividad centrándome en el presente y fundiéndome con esa actividad todo lo que puedo con lo cual abogas por horarios más que horarios eso una agenda ¿no? para que yo no tenga que ocupar mis neuronas en qué voy a hacer después sino que yo estoy al cien por cien en lo que estoy haciendo en este instante y luego ya vendrá otra cosa que tú ya lo has planificado pero sí yo defiendo muchísimo la planificación y muchísima gente no planifica y otra gente planifica solo lo que es el trabajo pero yo defiendo planificar también lo que amas reservar espacios de tiempo para para las cosas que de verdad te gustan hacer porque vivimos en una sociedad que va muy rápido y como tú no reserves tiempo para lo que amas para tus sueños para las cosas que también te importan muchas veces las desplazamos y al final no tenemos tiempo para ellas hablas de la sociedad ¿hacia dónde vamos como sociedad? yo creo que vamos hacia más amor hacia más entendimiento hacia más comprensión y estamos en ese viaje la aventura de la vida es un viaje hacia el amor entonces estamos caminando hacia allí somos como bastante torpes porque porque no sabemos todavía amar si muchas veces no sabemos amar a nuestros hijos o a nuestras parejas imagínate tú a los desconocidos pero estamos en ese camino cada vez hay más gente haciendo cosas valiosas cada vez hay más gente queriendo crear un mundo mejor y cada vez hay más más alegría por lo tanto yo creo que sí que estamos creando un mundo con más amor la trayectoria literaria bueno y vital realmente de Curro Cañete gira en torno a la felicidad a los propósitos al conocimiento al autoconocimiento a la autoaceptación y al quererse a uno mismo ¿qué podemos hacer cuando nos convertimos en adictos a la felicidad? y cuando digo adictos me refiero al lado más perverso del subidón que produce la felicidad o no existe ese lado sí lo que tú llamas lo que has llamado felicidad que es verdad que una manera como lo llama mucha gente mucha gente viene por la felicidad esa yo le diría compulsión o exaltación de los sentidos entonces esa exaltación de los sentidos para mí no es la felicidad pero tampoco lo rechazo me encanta el placer entonces ese momento en el que estás tomando un bocado de una comida que te encanta pues es muy placentero ese momento en el que estás teniendo sexo con la persona amada pues es muy placentero y ese momento en el que estás haciendo algo que realmente exalta tus sentidos muy placentero pero hay que no hay que sostener la felicidad sobre eso la felicidad es mejor sostenerla sobre nuestro propósito de vida y eso es como algo secundario algo que está bien algo que que lo hacemos de vez en cuando pero no estamos deseando todo el tiempo que llegue eso porque entonces nos metemos en un círculo vicioso y de todas maneras entre esa felicidad que tú has definido hay dos tipos una que es perjudicial para nosotros y otra que no es perjudicial para nosotros por ejemplo no es perjudicial viajar y produce picos de felicidad como como estamos hablando viajar después de paisajes a mí me encanta el hiking por ejemplo y es maravilloso porque tú de repente ves un paisajazo entonces todo eso es bastante saludable las cosas que son menos saludables como el alcohol como otro tipo de cosas pues o se tienen bastante bastante controladas o es mejor eliminarlas entonces cada uno tiene que saber el control que tiene sobre eso es decir si tomas un alimento ultraprocesado solo de vez en cuando y haces mucho deporte pues no hay ningún problema pero si tú ves que no tienes control sobre los ultraprocesados pues tal vez lo mejor que será dejarlo y liberarte de esa adicción y buscar tu felicidad en otras cosas que hay muchas podríamos decir que el estrés bueno podríamos decir de hecho los muchos expertos así así lo afirman que el estrés y la ansiedad es el mal del siglo XXI desde el concepto de vida de Curro Cañete enfocado en eso en el amor en la fe en la fe en el amplísimo sentido de la palabra ¿el estrés y la ansiedad es el mal del siglo XXI o cuál sería? si el mal del siglo XXI y del mal del siglo XX y el mal del siglo XIX es el miedo el miedo ¿vale? entonces el miedo es lo que provoca la ansiedad y el estrés y ahora hay mucha ansiedad y mucho estrés podemos imaginar que cuando tenían que ir a la guerra pues también tenían bastante ansiedad y estrés y que las mujeres que se quedaban solas en sus casas pues tenían bastante ansiedad y estrés y les resultaba difícil ser felices entonces no sé si ahora hay más o hay menos ahora creo que vivimos mejor sinceramente yo no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor tenemos más más libertad de de liberarnos de ese de ese estrés es decir tenemos más herramientas pero efectivamente el mal el miedo y el antídoto es la confianza entonces me parece que podemos aprender a vivir sin estrés aunque sea difícil yo he caído en la ansiedad muchas veces en mi vida y tengo que seguir permaneciéndome muy consciente para para no caer en el estrés y la ansiedad de tal manera que si caigo sea un día aislado pero no vivir en esa ansiedad y en ese estrés yo animo a la gente a que si se dan cuenta que están viviendo en nadando en la ansiedad y el estrés busquen soluciones antes de que sea demasiado tarde cuando es demasiado tarde pues cuando te da un ataque de ansiedad entonces no hay necesidad de esperar a tanto Curro Cañete hay algo que quieres conseguir pero que todavía se te resiste si porque la lista de deseos es interminable es decir no es que se me resista que todavía no se ha materializado una vez que tú consigues tu tu lista de deseos aparece otra más larga es infinita porque es como tenemos de impulsarnos yo ahora estoy materializando estoy trabajando en uno de mis sueños que es hablar inglés perfectamente y no es que se me resista es que aún no ha pasado el tiempo suficiente solo habré materializado en verano de 2023 pero en la fecha actual teniendo en cuenta cuando empecé pues estoy bastante mejor pero no estoy donde yo quiero mi visión está hablar inglés perfectamente y comunicarme con gente inglesa perfectamente y ahora me puedo comunicar el año pasado no era capaz de tomar una cena con alguien inglés y ahora me puedo comunicar pero todavía estoy lejos de de mi sueño si yo sigo trabajando en mi sueño ¿qué va a suceder? pues que lo voy a hacer realidad como tengo compromiso con mi sueño pues eso va a suceder entonces dentro de tres años estaré hablando inglés perfectamente hasta el punto es el compromiso y ese seguir trabajando del que habla Curro Cañete concretamente con ese sueño que está materializando de ese deseo que está materializando que es hablar inglés le tengo que decir a los a los siguientes que estamos hablando con él él está en Inglaterra por lo tanto está realmente poniendo en marcha todo lo que en su mano está para que el universo le permita por así decirlo de una forma poética ese deseo de ponerlo todo en el asador ¿y qué puede hacer esa persona que considera que ya lo tiene todo en la vida? esa persona que considera que lo tiene todo en la vida creo que no está muy feliz porque cuando tú estás feliz siempre tiene nuevos deseos siempre tiene ¿qué son los deseos? ganas de seguir creciendo ganas de seguir ampliando tu mente entonces efectivamente si tú dices que yo ya lo tengo todo ya cago aquí eso es un síntoma de que a lo mejor estás deprimido o no estás del todo contento normalmente cuando tú estás contento lo que quieres es seguir creciendo entonces a lo mejor ahora tú quieres aprender baile pues te apuntas a baile si es que no tienen que ser sueños hay gente que relaciona objetivos con sufrir y no estamos hablando de eso unas veces es más complicado y otras veces menos pero a lo mejor tu objetivo es apuntarte a clases de salsa y bailar en la discoteca ¿para qué quieres más? y eso es lo que te hace feliz ¿verdad? claro y ya estás creciendo ¿qué es lo más reconfortante del trabajo de Curro Cañete para terminar? pues lo más reconfortante yo diría que es el tener la certeza la certeza absoluta de que con mis libros estoy ayudando a otros seres humanos y esa certeza absoluta la tengo gracias a la generosidad de las personas porque cuando terminan de escribir el libro muchos de ellos me escriben para darme las gracias y para decirme cómo le has ayudado cuando eso lo hacen amigos tuyos pues puedes tener dudas pero cuando lo hace gente que no te conoce absolutamente de nada como la chica que me escribió ayer que antes de descubrir mis libros se había tirado desde un tercer piso y ha sido un email que me ha impactado muchísimo pues realmente me emociona me llena de gratitud por eso tengo un tatuaje en la mano que pone gracias y me hace querer seguir dando lo mejor de mí para poder contribuir al mundo con lo generoso que ha sido el mundo conmigo según nos indica nuestro invitado Curro Cañete la vida cambia en un segundo lo que hoy es cierto mañana pues tal vez no lo sea todo depende de un punto de vista así que no te aferres a nada perdona olvida empieza de nuevo cada vez que sea necesario cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora y haz lo más importante que puedes hacer vivir con pasión y entusiasmo el día de hoy y al hilo de todo ello en el programa de hoy de la mano de Curro Cañete hemos descubierto que estamos en el momento perfecto para darle ese giro que queremos a la vida y que solo hemos de lograr una única cosa vencer al miedo porque el miedo es el mayor impedimento para progresar gracias Curro Cañete por acompañarnos esta mañana por poner sobre nuestra mesa tu última obra Nueva Felicidad y los otros dos volúmenes y recordarnos que lo que sea que se desea con el corazón no puede ser malo muchísimas gracias muchas gracias Paloma me ha encantado la entrevista de verdad es una entrevista preciosa la que me has hecho he pasado un rato buenísimo me siento todavía mejor que antes de la entrevista y te lo agradezco muchísimo de corazón pues yo te lo tengo que agradecer a ti y por supuesto a los oyentes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos todos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos